¡Buenos días! Hoy te abrimos, te recomiendo salir del motor Cubri en Huawei P9 Lite. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo, entonces pulsamos apagar dos veces, esperamos un poquito, y bueno después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Android. Esperamos. Esperamos un poquito más. Bueno, ahora suelto los botones. Y ya estamos en el motor Cubri, como ves. Para salir de aquí hay que simplemente elegir la primera opción de reiniciar el sistema ahora. Y bueno, esperar un poquito. Y como ves, así acabamos de salir del motor Cubri. Muchas gracias por ver el video. Te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!